Sin la garantía del Estado, sin los recursos del Estado, no podría conseguir esos créditos de alguna otra fuente. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. 7 con 44, la Guido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buen sábado, ¿cómo estás? Un abrazo. Buenos días, por favor, Guido. A ver, ayer escuchaba al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, decir que no va a permitir el gobierno que Petro Perú quiebre. Pero al mismo tiempo dijo que Petro Perú tiene que dejar de depender del erario público, de la plata pública. ¿Esto puede ser viable, Guido, decir que no quiebre, pero tampoco le vamos a poner plata? Bueno, eso no sé cómo se hace, honestamente. No hay forma porque está quebrada. O sea, en la medida que está quebrada y no la vamos a dejar que quiebre, ¿cómo vamos a hacer? Primero. Y en segundo lugar, la única alternativa a un caso de esos sería que alguien que no sea el Estado les preste el dinero. Pero en este momento Petro Perú no tiene crédito sin el aval del Estado. Y si el Estado le da su aval, es una forma, financieramente hablando, de darle dinero. Porque sin el aval del Estado, es decir, sin la garantía del Estado, sin los recursos del Estado, no podría conseguir esos créditos de alguna otra fuente. Entonces, no es válido decir no vamos a dejar que quiebre y al mismo tiempo decir no le vamos a dar dinero. O sea, eso es una contradicción. Es estoy a favor, pero estoy en contra, ¿no? Decirlo de esa manera no tiene asidero posible de entendimiento. Y al mismo tiempo, tenemos que, digamos, le estamos dando a Petro Perú, le estamos asignando de una manera, digamos, no clara y transparente, el manejo de una serie de lotes petroleros que estaban en manos del sector privado y se lo estamos dando a Petro Perú. Y no teniendo a Petro Perú la capacidad de poderlos hacer eficientemente. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estamos dando de esa manera también? Le estamos dando flujo de caja, de acuerdo, porque va a poder estar vendiendo barrigues de petróleo que les van a dar dinero sin haber invertido un sol en esos pozos petroleros. Te das cuenta, son maneras escondidas de seguirle dando dinero a Petro Perú y no tomando la decisión drástica y definitiva que hay que tomar, ¿no? Petro Perú es un hueco negro. Imagínate, Petro Perú pide 2.500 millones de dólares para financiarse porque está a pérdida. El año pasado ha perdido 700 millones, este año va a perder, se supone, entre 300 y 400, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Yo creo que va a perder más por las ineficiencias que tiene. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, el Estado dice que no tiene recaudación suficiente y nos quiere subir y nos ha subido el impuesto selectivo al consumo. O sea, ¿cómo encaja esto? O sea, ¿dónde está la racionalidad económica y dónde está la racionalidad fiscal en este conjunto de medidas totalmente contradictorias unas y otras? Sin embargo, el gobierno confía que eso se puede revertir en torno al tema Petro Perú por cuanto a la operatividad al 100% de la nueva refinería de Talara le puede permitir tener mayor liquidez. Una cosa es liquidez y otra cosa son utilidades y beneficios. Ojo, liquidez es simplemente poder seguir operando, pero con liquidez puedes seguir perdiendo plata. Ojo con eso. Bien, Guido. Muchas gracias, Guido. Que tengas buen fin de semana. Igual ustedes. Bien, muchísimas gracias. Gracias.